Yo, la chica de ayer, la condiciona Mira, 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 mira Así La Dayana peinados y make-up Hola, ¿cómo estás? Soy Dayana Hernández Medio millón de suscriptores ¿Qué pasa? Sí, medio millón, medio millón, medio millón, medio millón ¿Estás contenta? ¿Entienden lo que es el número? Los dayanistas son los más lindos que hay en el mundo Y porque estamos festejando este número y todas estas cosas lindas que nos están pasando Tengo que decirles algo Les mentí Espero que no se tomen a mal esto que les voy a decir Yo siempre hablo de mi primer video Y hablo de que mi primer video en YouTube fue típico en el colegio Es uno de mis favoritos, de hecho Creo que al llegar a este número Pero Concha, yo había empezado con otro canal que me cerraron Porque hay cosas Mi primer video en YouTube es uno que no conocen Es un video prohibido Estamos en una fecha especial Somos una familia Y como toda familia siempre se dice la verdad Siempre se muestra las cosas claras sobre la mesa Les voy a mostrar El video Que está privado, que está oculto ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Es un pixel Es un pixel caminando Imagínense lo que era mi primer video, chicos Hace dos años atrás Les voy a desnudar youtuberamente Y les voy a mostrar Lo que Fue de verdad La primera vez que prendí La cámara En YouTube Bueno, hola Hoy les voy a hablar de pretensiones Pretensiones que la gente tiene Y uno no entiende Por qué la gente actúa de determinada manera Esa gente Que te dice cosas por la calle ¿No? Por ejemplo ¡Oh! Con esa colita te invito a cagar a mi casa, mi amor ¿Qué? Pretende ¿Tal vez? ¿Hola? Hola Sí Soy Dayana ¿Me invitaron a cagar acá? ¿Creen que nos vamos a dar vuelta? ¿Hablar? ¿A entablar una conversación con una persona que nos acaba de decir una guasada? ¡Oh, mi amor! Mirá sos ¡Ted! Gracias ¿De dónde sos? ¿Dónde está el que? No te dice algo guagango Pero El piropo se le va Se le va Se le va Por ejemplo ¡Ay! Pero qué bella dama El dueño de la juguetería debe estar totalmente destrozado Porque ha perdido una de sus más preciadas muñecas Ella Única Que ha pasado por adelante mía Cuando el tiempo te terminó de decir el piropo Vos llegaste a tu casa Te cambiaste Hiciste la comida Te sentaste a cenar Hablaste con tu vieja Y... Ay, gracias Qué tierno ¿A quién le hablás, Dayana? Y... Ay, qué tierno Ay, qué tierno, qué tierno ¿Me escuchaste? Preguntas obvias Por ejemplo ¿Papá se está llorando como un condenado? Pero igual te preguntan Ay, ¿estás llorando? ¡No! No, no, no Tengo que llamar al plomero Pero tengo unas filtraciones Me llueve la cara Después está el típico amigo Que van caminando por la calle Y de repente ve a una persona medio extraña Que viene por enfrente De la misma mano Y te dice Che, ¿por qué mejor no cruzamos la calle? Por las dudas Que pretende, ¿no? Como si el chorro No pudiera cruzar la calle ¡Oh! ¡Cruzaron la calle! Ya van a ver las próximas Malditos Vos estás a persona Que te llama a las ocho de la mañana Cuando vos estás durmiendo Como morza Pero igual pretende Venderte un producto ¿Qué pretende esa persona cuando el colectivo va totalmente repleto Pero igualmente... Querida, ¿me dejás pasar, por favor? Que quiero pasar el fondo Señora, no hay lugar Ya no hay lugar No, no me puedo correr más Sí, querida Trata de correrte un poquito Pero es lo máximo que puedo Ya no puedo hacer más lugar ¡No! ¿Ves que se podía? Bueno, permiso Espero que les haya gustado Es muy extraño Están enterando acá todos ustedes Cuál fue mi primera aparición en YouTube Creo que festejando esta fecha Tenía que hacer el tag de mi primer video Por favor, déjenme en los comentarios ¿Qué te pareció? O sea, yo sé que es un cambio muy grande Sé que uno después, a medida que se suelta y todo Tengan en cuenta que era el primer video Por favor, si te gustó Poné me gusta y compartilo con tus amigos Que esta es una fecha muy especial Y tenemos que festejar Recordá, seguirme en mis redes sociales Que ahí estoy todo el tiempo Y estoy avisando cosas Para que ustedes participen en los videos Así que los amo, 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 amo ¿O no, Luchy, mamá? ¡Sí! Ella nos llama A mí ni otra vez Miren lo que es esta cosita Hola, mamá Hola Ella está feliz por los 500 Porque ella es la dianista Uno, mamá ¡Sí! Mando unos saludos a Mika y a Pajo Gori A Fernando Foschiati A Pau Fuentes Y un beso gigante 500.000 besos gigantes A todos ustedes Recuerda que para que te saluda Tienes que darle retweet al tweet de este video Que va a estar destacado en mi Twitter Para este tag del primer video Voy a taggar a Vamos a Fonseca A Moros Mailodon A los Güero Güero TV Y a Genos Melo Así que pasen por sus canales Y díganles Que Daira Grande los talló Para la verdad Del primer videota Dentro de poco se viene un video Que no van a poder Creer Se viene una noticia Muy especial Pero bueno Falta muy, muy poco Nada, nada Los amo, los amo, los amo Nos vemos muy, muy pronto En el próximo video ¡Chau! Les voy a contar toda la verdad Mi pasado Huelto turro ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.